Es por la apuesta, no solamente por los grupos de Cantabria, ni más ni menos que en la jornada de hoy pues vamos a tener tres grupos de música full, antes la parte destinada a la música tradicional sino también por la apuesta de los grupos, tanto a nivel nacional como internacional Grandes nombres y no tan grandes, por ejemplo recordamos todos con gran satisfacción el pasado año la actuación de los bretones de Churse Fighters y hoy nos llega Beltaine, quizás más conocidos, de hecho mañana van a estar también en el Festival Irmandiño en La Coruña y Beltaine llega por primera vez a Cantabria, no a España, que hayan estado en varios sitios y han estado lógicamente en los principales festivales de música full, de música felta de toda Europa y de todo el mundo Esta noche lo ha hecho por primera vez en Cantabria, Beltaine en el Sauga ¡Gracias! 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 Edis de Rumiría sacaban Javier Alonso y Javier Gómez, Javichu, editaban su disco en los finales del pasado año 2012 y la verdad es que llevan un año sin parar ese disco dedicado a la recuperación del Silvio y Tamboril, del que en varias ocasiones que hemos hablado con los dos Javieres, pues son los primeros sorprendidos en el éxito que están teniendo, ¿no? No solamente la venta de discos, sino en la aceptación en las diferentes adaptaciones para presentar el FEDEP, mismamente aquí en Colindres, en Santander, en Sobarfo, allá en Penagos, han estado también en Astillero, en Mareño, etcétera, y también participando en diferentes festivales. Javier Alonso y Javichu, miembros originales, digamos, del grupo, a los que se han ido uniendo, pues todos estos invitados que ya digamos que son parte activa del grupo, ¡Airis de Rumiría! ¡Airis de Rumiría! ¡Airis de Rumiría!